Ya se está. Todo lo dejaron en esta padre en Perú. Quiero una cortina de baile. La cortina de baile. La cortina de baile. La cortina de baile. No, pero lucen más los rosas. ¿No? Si se ven bonitos. Sí, se te ven bonitos. Sí, se 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 ven bonitos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. a distraernos un poco y a comprar unas cosas en el super y ya pero te voy a llegar a lavar el uniforme de diego y todo lo que me hace falta ya sabe nuestro sábado siempre es ocupado y tengo unas ojeras porque no me dejaron dormir hay bueno fuera no me dejaron dormir porque tengo muchos vecinos invasores y tan solo con mis hermanos no dejan dormir llegan llegan del bar como tocan en un bar y todo eso y este llegan bien tarde con este unas ojeras que se me hicieron y mi mamá está igual a nos compramos unos lentes para para vista cansada cuando estamos con un celular y todo eso están muy padres a ver si luego les hago un vídeo donde he comprado algunas cosas que tengan muy bonito sábado yo me despido los lentes que compramos está bonito se te ven bien nos compramos iguales más que nada por el color había unos cológenos también pero están padres se ve bien si ya nos queríamos que ir porque tenemos que guisar ay si sábado y guisar nosotras ay por qué mamá estamos viendo qué hacemos de comer no no sabemos no así como la marilyn monroe adiós 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 adiós